En realidad se postergó porque hoy va a ser el día 16, bueno por cuestión climática lo hacemos ahora el domingo de 18 y 30 a 21 y 30 en la plazoleta de Catamarca al 900 bueno sí, es un homenaje a la mujer que vamos a hacer, bueno para que pase un día lindo donde va a haber un espectáculo, donde va a haber gente que canta como Sandy, Andrada, vienen los chicos de Villa María es como se llaman y bueno va a haber sorteos, juegos, música, entretenimiento por supuesto los esperamos a todos y bueno y también agradecer que nos van a hacer una entrega el señor Germán Villarruel como concejal nos va a entregar un informe, una copia, una resolución durante el evento de carácter legislativo para Mujeres Solidarias bien, o sea es un reconocimiento, es una declaración de interés legislativo del Consejo Deliberante para este grupo, para Mujeres Solidarias Sí, donde pido, agradezco primero y pido que para sumarse más mujeres porque Belville es muy solidario y donde hay mucha demanda especialmente este año hubo de escolaridad, de útiles, ropa escolar y bueno y así como es hoy mucha, este grupo se dedica únicamente a la solidaridad de la ciudad, de la gente más necesitada y sin fin de lucro y sin fin político, que se tenga en cuenta eso solamente ayudamos a los que más necesitan Mirian, ¿allí hay mujeres de toda la ciudad? Sí, hay de toda la ciudad y de todos los partidos, de todo así que, o sea, somos todos solidarios más en estos momentos económicos ahora que estamos viviendo que son muy difíciles ¿Se pueden sumar más mujeres? Sí, sí, las invitamos a las que se quieran sumar, bienvenidas sean Me decías que este año se ha trabajado mucho en lo que es bueno, lo que es útiles escolares e indumentaria escolar, ¿no? Que había en muchos casos que los chicos no podían comenzar las clases por no contar con esos elementos Sí, exactamente A ver, yo siempre digo que lo primero es la educación hay establecimientos que no los dejan ingresar al colegio por no tener su reglamento, su uniforme sabemos que cada uno tiene su reglamento pero bueno, pongamos en primer lugar la educación y que el niño pueda asistir a clase y no perderse días de colegio que es muy importante Bueno, retiramos la invitación ¿A qué hora empieza el homenaje este domingo? Este domingo, 24 de 18.30 a 21.30 en la plazoleta de la calle Catamarca que pertenece al Centro Escazú y Este ahí lo esperamos lleven por supuesto su repose lo que quieran tomar porque no hay servicio de cantina por esta cuestión que estamos viviendo incluso en la plaza de la calle Catamarca que probablemente las plantas a BlackBowac a BlackBowac a BlackBowac a RJ Murph a quien está a BlackBowac a Electrical